buenas tardes mi gente sean todos bienvenidos a este pequeño vídeo ya que no puede transmitir por facebook debido a las problemas de conexión pero sólo quiero este vídeo lo hago para mostrarles y enseñarles a mis seguidores cómo fue el paso de un tornado por aquí cerca de mi casa gracias a dios estamos bien la verdad se presenciaron vientos de miles por hora 300 mil a lo mejor por hora o si es que no más así quedó este desorden que hay que limpiar ahora mis plantas mi gente es un desastre salieron volando por todos lados vamos a ver realmente lo más importante que gracias a dios estamos bien desde el lugar de los hechos aquí estamos bien gracias a dios este vídeo va a salir no sé cómo salga porque la verdad no hay ni internet no puede transmitir pero les voy a mostrar más o menos cómo es que quedó la cosa aquí como es que está así que saludos mi gente bienvenidos todos estamos bien aquí así que miren mi gente como ustedes podrán ver este es el water pong que tengo en mi casa ahí puedo mostrarles ramas que han caído encima mi joya plan que tenía aquí arriba anda nadando por aquí mire dónde está voy a sacarla porque si no la saco ahorita oh my god va a ser esto improviso lo vamos a dejar aquí mañana vamos a ubicar vamos a hacer y ramas por doquier mañana voy a limpiar todo esto hoy es tarde no me saqué mi planta esa que la que está ahogando la que está resiliente no le pasó nada a la que acabo de sembrar ayer bueno pues este la verdad tenía mucho tiempo viviendo aquí creo que del huracán hay que no se pasaba un evento de estos de éste es que este fue un tornado no fue un huracán cualquiera con un tornado y por aquí rodar muchas cosas miren mi jardín miren ramas por donde quiera esta esta se dio el gusto este lecho se dio gusto meciéndose plantitas por cualquier tiradas pues todo salió volando prácticamente miren tengo que miren esta este palo aquí se dio se dio ante el viento y aquí había unas cuantas plantitas colgando oh my god es un desastre lo importante es que estamos bien no sé que habrá pasado con la gente por ahí que los pescó en la calle manejando nos dieron el aviso del tornado por ahí como para las que iba a ser como para las 6.45 o las 6 de la tarde y pues en efecto no se equivocaron los meteorólogos las casitas de los pájaros se dieron cayeron se quebraron mis plantas todos han salido volando miren mi planta acuática para aquellos que la vieron todo salió volando no hay tiempo de acomodar aquí nomás de tratar de ver mis plantitas que no estén miren esta planta se dio porque le cayó miren mi orquídea pues prácticamente ese palo de la tenilla se dio porque pues obviamente estaba bien cargado también de plantas pero más que todo fue también por el fuerte viento yo digo me atrevería a decir que alcanzaron los 300 millas por hora más o menos yo digo es que se pudo presentir la fuerza de la naturaleza pero aquí estamos bien todos gracias a Dios ojalá que no haya cobrado vidas entonces yo vi mis orquídeas resilientes miren mis orquídeas resilientes mis orquídeas no las voy a que las voy a dar mañana voy a ver que pasa voy a darle no me voy a dedicar a limpiar por esta noche pues este es el otro lado de aquí de la piscina miren como quedaron los palitos este es el desorden que quedó ramas por doquier la fuerza de la naturaleza la podemos describir como que fue bastante fuerte porque pues se dio ese árbol de aquí del vecino ese árbol se dio se quebró la rama entonces quiere decir que estuvo fuerte yo tengo casi 20 años viviendo aquí y nunca había cedido ese árbol ante gran magnitud de norte miren pero ahora si se quebró ahí está gracias a Dios veo que la casa no pasó nada yo creo es un hermoso árbol de mi vecino como lo quiero porque me da bastante sombra al lado de mi piscina espero que no lo vayan a volar se quebró ahí está aquí ramas tiradas por todo esto pues por un pelo yo creo y no se llevaba mi plomería amén miren nomás le pasó entre las es que hay un solo desorden desorden que mañana voy a hay que limpiar todo esto pues el palo pasó en medio de los dos le dio nomás un medio cortecito por aquí lo menos mal que logró pasar en medio de los dos si le cae en medio si le cae encima se lo pasa llevando pues este por eso es muy bonito recomendable a veces miren las espejas también se dieron todo esto es un problema para nuestras casas porque pues hay que mandar a ver el roof hay que mandarlo a checar que no voy a tener un hoyo la verdad esto es aquí dentro de mi casa aquí dentro de lo que es mi terrenito miren las girasoles todas dobladas yo sigo pues buscando mi machete mi machete soñaba que lo tenía en un lugar allí y no lo encuentro y lo voy a necesitar para limpiar todo esto sacar todas estas ramas el día de mañana miren mis suculentas salieron volando por doquier plantas por doquier no macetas vacillas esto fue un desorden es que aquí tenía las plantas bueno esta cayó hasta sentada miren esta estaba arriba y ya está sentada o sea que la naturaleza estreme a veces hay que reír por no llorar porque es mejor ante las grandes situaciones graves hay que reír por no llorar yo estoy bien gracias a Dios nada más como ustedes saben miren y bueno y así vamos a seguir descubriendo más cosas siguen los nortes hay también los nortes siguen norteando esta rama está en peligro temo que esta rama desde dentro va a ser abierta seca pensando que me quedara encima de mi casa me va a quedar y el ruf pero hasta ahorita ha aguantado ante esta gran demencia no encuentro mi machete sigo ahora sí que sigo que conmigo mismo exacto porque mi machete no lo encuentro y pues sin machete no podemos trabajar bien espero mi mi vecinito aquí que tengo de amigo miren todo lo que se dio todo caído también tengo mis vecinos aquí viviendo cerca de mí y espero que estén bien mis vecinitos aquí ustedes saben que tengo nuevos vecinos acá miren todo caído aquí tengo mi vecino moviendo ahí está que linda es su casito de mi vecinito ahí está ahí está el maravilloso un solo desmadre que se hizo aquí en la calle wow miren todo tumbado todas mis plantas salieron volando todo salió volando es un solo desorden aquí miren todas mis plantas salieron volando es que estuvo duro plantas por doquier va a haber mucho trabajo mañana nomás ando enderezando las que pueda para que no se me dejo miren aquí este palo esto está lleno aquí de plantas todas salieron volando y no solo es de levantarlas sino que hay que replantarlas hay que echarles tierra nueva para volver a a que se sostengan miren todo se cayó todo se cayó todo se dio oh my god este proyecto que había hecho se quebró la rama se quebró la rama y pues ahí quedó en una sola ramita oh my god oh my goodness oh my god pues miren ustedes podrán ver el panorama en la calle ustedes podrán ver todo lo que como está en la calle miren es que todo se dio todo se llevó el viento lo que el viento se llevó oh my god miren miren mi catos lo porrió bien como se afirmó lo que el viento se llevó miren miren es un desorden miren la calle miren ramas por donde quiera árboles quebrados árboles caídos ramas por doquier miren todo esto fue wow esta tierra la acabo de subir yo para arriba en la mañana se me está lavando aquí tengo que poner tengo que poner eh tierra aquí tengo que poner tierra para que se me está lavando bueno mi gente este es el panorama aquí en mi vecindario pues hay mucho trabajo que hacer hay que limpiar mañana hay que hay que limpiar este es el desorden que hay en mi casa ahora sí que limpia el patio chefe abel miren mis sillas hasta la banca salió volando wow mis calanchoes mis bromelias que tenía colgando aquí ahí está ya se caída no hay un solo desorden miren se dieron mis bromelias que tenía ahí volando digo colgando lo que estoy haciendo es levantando mis plantas para que no se vayan a doblar bien fea miren me quedó la mi joya la vamos a bajar de ahí yo creo no es el que se caiga miren esa rama ya se colgando de ahí miren cómo quedó esa rama ya se ahí volando la estrella solitaria la tenía pegada en la pared esta estrella estaba allá en aquella pared y miren hasta dónde vino a parar hasta el dragway vino a parar o sea que quiere decir que la cosa estuvo dura porque pues hasta allí vino a parar es que todo salió volando bueno para mañana tenemos mucho trabajo porque hay que limpiar todo esto porque todo esto tiene que quedar como que nada ha pasado así que saludos mi gente cuídense espero que estén todos bien denle a mis videos compártanme suscríbanse y este video se llamó cómo se filmó lo que el viento se llevó denle a mis videos suscríbanse y pues al mal tiempo buena cara que no